Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal adicto a los perfumes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Como siempre digo, un abrazo bien fuerte a todos mis hermanos hispanohablantes, donde quiera que se encuentren. A todos los que vean el video en el día de hoy y en el futuro, un millón de gracias por dedicar un espacio de su tiempo a ver un video mío. Gracias, gracias Mirko por el apoyo. Bueno, como vieron el título del video en la miniatura, hoy voy a hacer un video emotivo, especial. ¿Por qué? Porque un suscriptor que se llama Carlos Carrasco, de Guadalajara, México, se puso en contacto conmigo con Instagram. Siempre le digo a ustedes que se unan a Instagram, por ahí me pueden escribir mejor. Entonces, como vieron el título en la miniatura, hoy vamos a hablar de un perfume 100% mexicano. Entonces, él se puso en contacto conmigo y me dijo, adicto Ramón, quiero enviarte un perfume, una colonia que es 100% mexicana. Es de México, ¿no? ¿Verdad? Y quiero que la pruebes y que me des tu opinión. Y yo, súper contento, le dije, con mucho gusto te la recibo y comparto mi opinión con ella. Porque hay veces que tenemos perfumes con excelente calidad en nuestros países y no lo valoramos. O mucha gente sí lo valora, pero quizás muchos ni lo conocen. Yo no lo conocía. Entonces, como vieron el título de la miniatura, es este perfume que se llama Agua de Colonia Clásica Flor de Naranja de San Bones. Miren la botella, 200 mililitros. Aquí atrás vienen las especificaciones. Esta es Splash. Cuando lo abres aquí, ve, no es de atomizador, es Splash. Entonces, ¿qué hice yo? Lo paracé para estos Decan que tengo yo. Y le puse el nombre aquí para saber que era ella. Lo llené y llevo varios días usándolo. Tú sabes, a toda hora lo voy usando. Y entonces, si tienes este perfume, eres un hermano mexicano, ¿no? ¿Verdad? Lo tiene. Me coméntame abajo. Si eres de otro lugar, de otro país, como este servidor, ¿no? ¿Verdad? Que no lo conocía, te voy a traer la reseña y voy a dar mi opinión personal. Pero si eres de otro lugar, de otro país, no lo conocía, coméntame abajo si después te enteraste y lo conocí. Vamos a empezar entonces a hablar. Bueno, como dije ya, esto es 200 mililitros. Un botellón, un botellón, un botellón. Vamos a sprayarlo aquí y vamos a empezar. Aunque ya yo llevo días, ya lo conozco de la A a la Z. Lo he usado a toda hora. Miren el spray del atomizador, ¿no era? Miren ahí. Este perfume es rico, 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 pero riquísimo. Pero riquísimo. ¿Por qué? Porque este perfume es una colonia. Entonces tiene una salida cítrica desde que sale, pero un cítrico bien dulce, no empalagoso, pero no es un cítrico ácido. Es un cítrico dulce como de mandarina o naranja, como así mismo los naranjas, quizás tenga tanyarina también. Entonces después lo que viene acompañado es de flor, de flor de naranjo. Debe tener un toquecito para darle un poquitico de fortaleza al perfume. Debe tener, aunque no lo dicen en la página, yo entré al sitio online de ellos, ¿no? Y estuve investigando. No dice que tiene ámbar, ni tiene madera. Verdad que no se lo sientes mucho. Pero para darle el cuerpo al perfume debe tener o un poquitico de ámbar o un toquecito de madera. Pero el perfume es un perfume súper, pero súper riquísimo. Súper fresco, súper limpio, súper relajante. Es de esos perfumes un olor fantástico, maravilloso. Es de esos perfumes que cuando... Vamos a coger la botella para que la vean y dejarles indican ya. Es de esos perfumes que precio, costo, calidad es excelente. Y hay veces que buscamos perfume, no la colonia aquella que es de Italia, no la de Francia que vale 200 y 300 dólares. Y este perfume, coméntame abajo si eres un hermano mexicano, cuánto es el costo en peso allá en México. Y si me puedes decir cambiándolo a dólar, cuánto saldría. 200 mililitros. Miren, nada más que yo lo probé, se lo debo a probar a todos los de mi familia, a todos. Entonces, yo tengo Tom Ford, Neroli y Puerto Fino, ¿no? No es igual para nada. No es un clon, no. Este, el agua clásica de naranja de San Juan es un olor único. Es un aroma único, ¿no es verdad? Es 100% su creación. Pero sí te recuerda a muchas colonias, ¿por qué? Porque es cítrico, floral, un toquecito embarado, algo de madera. Entonces, te recuerda a muchas colonias. Por ejemplo, si tú esprayas, vamos a esprayarnos aquí este, ¿no es verdad? Y vamos a esprayarnos este también en la mano. Si los esprayas y los huele juntos, no se parecen, si los tiene uno a uno, no se parecen. No son clones para nada. Pero los dos tienen esa composición en su pirámide olfativa. Cítrica, por ejemplo, Neroli y Puerto Fino tiene ese Neroli que se nota muchísimo. Pero entonces aquí tiene el sambón, tiene esa flor de naranjo, esas flores blancas. Entonces, si no los tiene uno al lado del otro, se te puede parecer o recordar a Neroli y Puerto Fino. Conclusión, que son de esas familias, colonias frescas, limpias, súper relajantes para el día a día, para cualquier momento. Pero, ¿qué pasa? Que vamos a poner, por ejemplo, Tom Ford Neroli y Puerto Fino es un perfume súper caro. Pero súper caro. Esto vale, ponle más de 150, 200 dólares. La botella es 50 mililitros. Y estos son 200 mililitros. Si este perfume que está aquí, no verás, que tiene la misma calidad de Neroli y Puerto Fino, la misma calidad, vuelvo a repetir, no es clone para nada. Es una composición, un perfume único. Pero si este perfume lo echas aquí adentro, no verás, y le pones Tom Ford y creas la fama y etcétera, etcétera, lo puedes vender al mismo precio que Tom Ford Neroli y Puerto Fino porque es el mismo aroma. Vaya, la misma composición cítrica, la misma color, es la colonia clásica, si no verás. Y este es riquísimo. Lo que quiero decir es que todo es marketing, todo es lo que invierta una compañía, ¿no verás? Entonces, si estás pensando en comprarte una colonia para el día a día, para la escuela, para ir a la universidad, para salir un ratico, etcétera, etcétera, no gastes tanto dinero en Neroli y Puerto Fino. Yo ya, esta es la segunda botella mía, no me compro más. El aroma es riquísimo, me encanta. Pero es que hay muchas colonias parecidas o tienen esa vibra y son mucho más baratos. Bueno, ahora, ¿quién puede utilizar esto? Todo el mundo. Esto es súper unisex. Desde un niño de tres años, de dos años, hasta el más jovencito que tenga mayor edad. Una chica, para cualquier momento. Época recomendada, primavera, verano, no cuando sea mucho calor. Mucho calor se apaga. Duración, si hay mucho calor, te va a durar dos, tres horas apretado, porque es volátil, es colonia. La composición, lo que es la esencia no tiene, no es muy denso, entonces es bastante volátil. Pero, para las noches cuando te bañas, para salir, es de ese perfume de la colonia que tienes que tener en colección. Esto ya yo lo probé, a mí no me va a faltar, porque yo estuve chequeando que aquí se encuentra online, se compra. Cuando se me acabe, me vuelvo a comprar. Porque es esta colonia que tienes que tener, para si vas a una salida rápida al mercado, si vas a la escuela, a una reunión rápida, a compartir en familia, en algo sencillo. Esto, porque huele riquísimo. Es de esos perfumes que yo digo, rico, rico, pero rico, pero rico, pero riquísimo. Vuelvo a repetir, precio, calidad. Esto si lo hubieran echado a una botella de otra compañía, no sé, una compañía famosa que te vende los perfumes en 200 y 300 dólares, te lo vende y llegan los reseñadores como este servidor y te dice que aquí la flor del naranjo no lo trajeron de tal lugar, no la trajeron de México, la trajeron de Egipto, que vino el faraón en una carreta y te la trajo y te pintan y te venden que por la noche trabajaron este perfume bajo la luna llena, etcétera, etcétera. Te la venden en 200 pesos. Entonces, este perfume, mira, Carlos Carrasco, gracias por haberme enviado este perfume. Un excelente colonia. Ojalá cuando yo estaba en Cuba, estudiaba en las escuelas, ¿no era? Hubiera tenido esta colonia para echarme el día a día porque huele fantástica, fantástica, riquísima este perfume. Lo vuelvo a repetir, precio, calidad, buenísimo. No vayas a esperar aquí un perfume Bismou, no. Esto es colonia, como Aqua di Parma, que tú compras las colonias que hay. Que un día voy a hacer las colonias que hay. Que duran todas más o menos eso. Cinco horitas. Esto es lo que dura cinco horitas. Ahí más o menos. Pero oliendo riquísimo. Pero que la diferencia es que las otras son súper caras. Así me pasó cuando leí Siete Machos. Que la calidad es fenomenal. Y en México está en todas las esquinas. Igual pasa esto. Conclusión. Riquísimo. Un perfume para el día a día. Una colonia rica. Cítrico. Flores blancas. El flor de naranjo. Fenomenal. A mí me encantó. Gracias, te vuelvo a repetir, por regalarme esta botella. Me encantó. Lo estoy disfrutando muchísimo. Cada vez que me baño. Me lo he hecho. Cada vez que quiero hacer. Te lo recomiendo muchísimo. Pruébelo, pruébelo, pruébelo. Precio calidad. Me encantó este perfume. 100% mexicano. En veces que nosotros. En los países de nosotros. Tenemos excelentes perfumes. O excelentes colonias. Y no la volvamos. Porque no tienen el hype que se le da a otro perfume. Espero que les haya gustado el video. En el día de hoy. Como me apoyan a mí. Como siempre digo. El like para que el canal siga creciendo. Y este contenido le llegue a muchas más personas. Si no estás suscrito al canal. Te invitamos a que te suscribas. Pero lo más importante. Coméntame abajo. Si tienes la colonia clásica de flor de naranja zambal. Si la tienes. Si la has probado. ¿Cuál es tu opinión? ¿Desde qué edad? Si eres mexicano. ¿Desde qué edad la estás oliendo? Porque seguro desde tu abuelo. Te la echaban para ir a la escuela. Coméntame abajo. Que como siempre digo. El comentario de ustedes es el más importante. Que pasen un excelente día. Que Dios me lo bendiga a todos. Espere en un nuevo video. Adiós de los perfumes. Bye bye.